¡Hola a todos! Estamos aquí en un nuevo vídeo de... bueno, de Car Parking, ¿no? A ver, bueno, a esperar. Antes le voy a decir a Juan, que voy a grabar en Car Parking. Tengo nuevos auriculares y estos son de Samsung. O sea, que son de dos buenos, me han costado 15 pagos, entonces... A ver, me estoy apretando yo cosas sin querer. Vale, a ver, Juan, ya está subiendo un montón de vídeos. A ver, Juan. Voy a grabar en Car Parking. A ver, notificaciones. Pues se viene a segunda parte. No sé, ya subió. Esto quita, esto quita... Y esto quita. Eh, bueno. Espera, espera, espera. ¿Aitor, dónde está Aitor? Aitorcito, aquí. Voy a... Voy a... Uy. Voy que no. Voy a grabar en Car Parking. Porque, claro, luego se viene quejando de que no aviso. Pues ahora le aviso. Si no viene, es... Es su problema. A ver, yo quiero estar con mis amigos. Yo no quiero estar solo. Quita, Samsung o Cos. Y si no están, pues nada. Voy a jugar a Mad.Ud 2. Bueno. Se escucha bien, en realidad. Eh... Digo, los auriculares. No sé si se me escuchará igual. O mejor. Pero bueno, a ver. Hola, hola. ¿Me escucháis? Uy, que me he comido los auriculares. O que me he comido, no, que he mordido sin querer. Ay, a ver si... A ver si... Vienen... Yo estoy esperando. Yo estoy esperando. No, 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 no. ¿Hace qué? A ver, hace trece horas. Hace trece horas. Bueno. A ver si aparece alguien. Si no aparece nadie, yo me voy a... A esto, ¿cómo se llama? A Mad.Ud 2.2. Que me gusta ya llamarlo, eh. Pues nada. Vamos a poner música. ¡Qué leche, hombre! Vamos a poner musiquita. Aquí, todo guapa. Vamos a poner música. Una novela. Televisión. Eh, a saquete. Bailemos, juguemos. Eh, a saquete. Oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. La puedo controlar. La cintura, nunca con mi cultura. Un poco de arena. Lo controla. Y bailando, bajando. Eh, olvidando, olvidando. Que estoy bailando, bailando. Eh, que esté al amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Tengo en las venas. Tengo en la cintura. Tengo en la cintura. con el catín, bailemos, juguemos, sacate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar, y me vamos bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y eso es el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. A ver, esto, a ver, aquí, cintura, no tengo soporte aquí, haz el soporte. A ver, me hace a mí como el idioma, esta canción no me hace mucho. Ven hacia a mí, que ya puedo parar, y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando. A ver si están, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar, y bajando, bajando, que estoy bailando, bailando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, mi cintura, cintura. Estoy de posta caleta, estas. Oye, la mano me haces tan un poco. No, no voy a jugar, no sé qué, no voy a jugar. 0-9 te ha dado un corazón. Ah, mira, cuando quito esto, ahora queda normal, lo veo. Pues nada, jugar a esto, lag. Sí. Aquí. Bim, babam, 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 babam. ¡Gracias! aquí está ahora subete vamos a hacer una eternidad que no juega a este juego mejor no juego queda poco espacio no 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 para bam 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 vamos rápido que que me quedo sin vídeo ya está no ya ves que queda poco espacio este este mira ya termino otra vez no otra vez no otra vez no que estoy cansado de esta canción editar no editar no vaciar eh como se quita esto a ver ahora quita 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 eh cual pongo no esta está muy chula esta me encanta y ya y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y ese hombre tan cantando? ¿Qué es esto? 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 ¿Estás aquí o qué? Me llamo Yusne, ¿verdad? Ah, sí, sí, me llamo. A ver si me va a ver el chat. Ya verás que me va a salir el coche y uno me va a robar el coche. Estoy viendo uno detrás, pero está muy lejos. Joder, macho, que yo no tengo ganas de ir a la escuela. Oye, que está... Todavía está sonando la siena del instituto. A ver que me voy a dar de aquí. Donde haya más gente, pues. Donde hay más gente es aquí. A ver, a ver, a ver. Voy a buscar a Juan. ¿Juan está ahí detrás? Ven, 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 ven. A ver, a ver, a ver. Monta, monta. Maldito... Asqueroso. Espera, espera, que le voy a atropellar. Te lo dije. Le robo el arma. ¡Vamos! ¡Lárgueme una saquilla! ¡El karma! ¡El karma! Bueno, me estoy estampando con todos los... ¿Dónde se quita el mapa? Aquí. PFF. Bueno, largamos de aquí ya. ¡Lavando leches! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cuál será nuestra casa? ¿Esta? ¡Hala, qué bonito, ¿no? ¿Esto? ¡Lol! ¡Tú! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Bueno, tengo un estafundido, ¿eh? Voy a pedir otro. Aquí. Juan, si quieres te puedes subir. Espera. ¡Espera, Juan! ¡Y! A ver si vienen allá... ¿Cuánta munición tiene esto? Vale, poca. Un poco. No... No veas el chat, niños, ni él. Ok. A ver, Juan. Si me lo dices, lo veré. Es que no sé. Dicen muchas palabras. Ya. A ver, Juan. Tú también, ¿eh? Y Aitor. Bueno, eh. Pero ahora, de momento, no está diciendo palabras. Está muy bien, Juan. Eh. Me da miedo ir por aquí, ¿eh? Por la ciudad, la verdad. Bueno, por el pueblo este. Hay que ir respetando. Ostras, hay una bomba. Ostras, hay una bomba. Ostras, hay una bomba. Oye, ¿en serio? Que ponga una bomba ahí. Ostras. 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 Gracias. Ostras. Ostras. Ostras, que yo no quiero que me reviente. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No quiero que me lo lo intenten. Otra bomba. Otra bomba no. Estoy asombrada. Esto está romper. Course. Está muy castigo. Y eso. Me da miedo todo y... Prefiero jugar con los MPCs que aquí, oye, pero bueno, a ver, me gusta estar con mis amigos, pero oye, este son, este, aquí hay un montón de gente. Vamos a escuchar un poco de música, hombre. ¡Música! ¡Sí, viva! Ahí, ahí. No se ve nada, pero bueno. No, me pedía al del coche. ¡En el chat! Están diciendo, montadme para la bruta, pero no es igual. Voy a bloquear el coche, por si acaso. ¿Conoces la canción, güey? No. ¿Y esto? ¡Qué chulo! Es como GTA. Ah, pues, te recomiendo que la veas. Ok, gracias. Vamos por aquí, cuidao. Eh, bueno, esta canción es un poco. Esta, esta, esta. ¡Cuidao. ¡Viva! 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 Te voy a observar la naturaleza. Bueno, naturaleza, aquí hay pocas flores, ¿eh? la verdad este coche va perfecto este coche va perfecto eso si eso si si te si te pones en primera persona no ves nada captura de pantalla captura de pantalla buena idea como la apague yo no se como salir la verdad cuidado cuidado que no quiero levantar mi coche a la playa a la playa cuidado 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 ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Juan 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 Tengo armas Juan ¿De qué hace Juan? No No, ¿por qué la vida es tan dura? ¿Dónde está Juan? Tuca verde, Juan Juan ¿Dónde está Juan? Bueno, bueno, bueno Yo creo que haría ir a la playa Pero ¿Dónde el chero está? Bueno, en el Pinto Pino Ya voy, anda Juan Esto en el Quinto Pino Joder, ¿por qué ha aparecido en el Quinto Pino él y yo en el otro Quinto Pino? Bueno, al lado Donde he muerto Lo siento, Juan Era un accidente Vamos a por Juan Pues así estoy yendo por donde no tendría que ir ¿Dónde está Juan? ¿Se fue? Pues nada, Juan se va Ay, Dios mío Oh, qué lástima Pues nada, conducírselo Aquí vemos el coche por dentro Aquí vemos el coche por dentro Que no se ve nada Solo se ve un poquito por ahí arriba Pero prácticamente no se ve nada Ay, Dios mío Rápido Rápido A ver, a ver Juan ¿Dónde el chero estás? Que no te veo Vale, cuidado Cuidado Cuidado, digo Si cuido todo el chico Pero no ¡Yuhu! Vale, bien, bien, bien Vale, cuidado Esta carretera Yo no sabía que estaba, eh La verdad Esta ya sí Pero la otra Ay, Dios mío No sé dónde está Juan Creo que se fue Me voy a quitarme la música Bueno, ya está Quita Base, mira Base militar A ver Juan, ¿dónde estás Juan? Juan Creo que está ¿Está monta con alguien o qué? No lo dudo, la verdad ¡Ostras! Justo, ha pegado Me ha estampado Vamos Cuidado con las rocas Vale, bien, no pasa nada No, Toretto Mostra, que tiene una bomba, oye Me asusto Me asusto Me asusto Me ha pegado Hola No, no pongo la bomba de aquí, eh Soy buena gente Soy buena gente No me mates Por favor Soy buena gente No me mates Por favor, te he dicho ¿Dónde está el teoreto ahora? ¿Cuánto venga? ¿Cuándo venga? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Creo que está hablando conmigo, la verdad Muy bien, sí Esperad no que lo detone, eh Vale Vale, no te petamos Pasa ¡Ay, ostras! Cuidado, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mentiroso, DM ¡Qué asqueroso! ¿Dónde está el asqueroso? ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Tú que soy buena gente! Yo no sé lo que he hecho, la verdad Yo no sé qué he hecho, la vida Bueno, ¿esto por qué está poniendo tantas rumbas? O sea, para mí, obvio Bueno, no sé si matarle, eh Cuidado, me alejo un poco ¡Ostras! ¡Y bombas! ¿Dónde está el coche? Aquí está ¡Rápido, la que me nota aquí! Esperad, voy a poner todo esto Bueno ¡Policía, alto! ¡Alto, alto, policía! No tengo munición 12 balas Está pidiendo armas, seguro ¡Ostras! Mi coche está bien, ¿no? ¡Vale, bien! ¡Que mi coche, tranquilo! ¡Que está asegurado! Eh, bueno, yo me largo de aquí Yo me pido de aquí Me pido, me pido Me pido, me pido ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué mala gente que es! ¿Ese es, eh? ¿Qué está pasando? ¡Qué mala gente, oye! ¡Oye! ¡Cuidado! Lo que me ha dado más pena Es que, claro Y ahora no está Juan ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Yuhu! Casi me mato Casi me mato El soldado Voy a, voy a simular Cómo es que me caigo Cómo me caigo Cómo me caigo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Bueno, si viene aquí Voy a mirar si viene alguien ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Pienso que no podía Tirarlo yo Es que yo también Soy tranquila ¡Ay! ¿Cómo llego yo hasta ahí? Bueno, cómo me peca el coche ahí Aquí ¿Te imaginas que? No, no, no Me aparto, me aparto Se ve las que la digo ¡Uy! ¡Ya ver qué me ha dado aquí! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! Eso porque tengo presa La verdad Vamos Vamos Por aquí Vamos por allá Cuidado Cuidado Que no quiero levantarme la boca Contra nada Voy a decir A ver, espera Si esto frena estaría bien Por favor, conductores Conduzcan con precaución Vale, bien Cuidado Cabeza Hay alguien que se llama cabeza Oye ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Por qué no hay nadie? Joder, macho Los que están más cerca Están a un kilómetro Vamos hacia ellos Bueno, vamos hacia la ciudad Me van a levantar Pero bueno Cuidado Ostras Mira dónde está Toretto Por ahí, creo Bueno, a Toretto le voy a levantar la boca Si veo a Toretto le reviento Si no veo, bueno Cuidado Es que yo también soy tontilla Bueno, no se han reventado No se han reventado nada Un poquito de nada ya Me alarguimos un día aquí ya Bueno Por favor, conductores Conduzcan con precaución Había dicho Pues nada Yo nada Eh, oye Esta persona Luz este Está conduciendo, ¿verdad? O no Está conduciendo Que sea buena gente Parece más mala gente Que te digas No me ponga ninguna Hola Bueno, ¿y ese ruido que es? No sé Bueno, vamos A ver No sé si es buena gente Me da miedo Este coche Con una barbaridad Con el motor mejorado Con el motor mejorado Que flipas ¡Dios! 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 Bueno, aquí he brillado Hay que colocarlo bien Voy a pedir otro Tú no saques ningún arma, ¿eh? Bueno Lo aguanto perfecto Soy nuevo No hay dudas Ok Vamos, ya es nuevo Bueno, el nuevo Y mira lo que tiene ya Ya se ha tenido el personaje ¿Se puede conseguir trabajo? No sé ¿Por qué me has Pegado? ¿Por qué me has Leventado, eh? Es increíble Ok Le perdono Al chaval Voy a mirar el anuncio A ver si puedo Ah, pero ya tengo Ya tengo la metrallita esa Quiero Quiero ser policía Pues Ok Pues muy bien No sé Es que yo Yo me he hecho policía así Comprándome un coche Armas Y listo Oye, ¿puedo subir por aquí? ¿Puedo hacer escalera? Mira, mira ¿Cómo subo? Ese es el flow Oye, ¿por qué? Vale, las luces están encendidas Y no alumbran nada Pero bueno Ese es el flow Hombre Vamos Vámonos aquí Hay personas que están Hasta 3 kilómetros ¿Puedes ir por ahí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, Dios mío Ahora Ahora ¿Qué me está diciendo? No siento así ahora Está en el ojo ¿Me ayudas a hacer policía? Ok Comprate un oro Lo estoy aconsejando A ver El coche es lo más importante ¿Dónde? En el menú Con... Concibe Dinero Misiones Aquí Vale, bien Perdón Perdón, así estoy muy callado Pero es que le estoy contestando A este chico No, eso sí Me ha lamentado un poco Pero dice casi Sin querer Entonces no lo creo Cuidado Ostras Ya tengo el coche Ya tengo el coche Y el alba No, nada bueno Puedo muy bien Ah, ya se ha comprado un coche Como parece que aquí un coche Y me arreña el coche Ya verás No Tengo el coche aquí un poco Arañado ¿Dónde puedo sacar Mi coche? Aprieta En el Coche Y Luego Abajo En lo Verde Le estoy enseñando a este chico A ver A ver A ver si aparece el coche Me ha soltado Está por aquí Cuidado que se aparece aquí el coche ¿Qué? Muy bien Muy bien Muy bien Si eso Apreta 200 ¿Por qué se sale? Sube ¿Cómo me saca un arma? Espera, que me bajo ¿Qué pasa chaval? Mira mi pedazo de arma que tengo Muy bien Ah, bonito coche, bueno, no está ni tuneado ni nada Ostras, eh Cuidado Cuidado que yo te saco mi K47 y Tiremil, ¿eh? Encima, yo tengo chaleco antibalas Tengo chaleco antibalas Ay, no pasa nada Bueno Conduzca Conduzca Con Precaución Chao Espera Te espero, a ver, ¿qué quieres? Policía, tío, me encanta mi coche Y para ser policía No sé Yo soy policía Yo soy policía Así Sin más Oye, ¿qué está pasando ahí? Policía, policía Arriba las manos ¿Este habla mi idioma o qué? Señor Caballero No mato ¿Eres buena gente? Espero que me diga la verdad No, mira, ya he hecho amigos aquí Yo soy policía ¿Y este coche? Mira las ruedas enanas que tiene ¿Cómo te puedo hablar? Por el móvil del juego No sé A ver A ver Bueno, bueno, bueno No quiero apretar nada Esto está muy chulo Bueno Bueno, adiós Chao Bueno, se me ha apuntado este aquí Pero bueno, me da igual Mientras hay buena gente Bueno, bueno, bueno Esto que empiega no está, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo Yo Patrullando Yo estoy patrullando El semáforo El semáforo Adiós, chao El arma El arma Tondillo Asqueroso ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? No, y yo pensaba que había hecho un amigo, ¿eh? ¿Tú qué haces, eh? Como saqué otro arma Lo reviento Está bien anuncios, seguro Comprando algo Lo malo es que tiene un chaleco antibalas Que me fastidia Bueno, que le eche el odio en la cabeza Vemos que yo también llevo un chaleco antibalas Y me precejo mucho Que me ha atropellado Un Una furgo ¡Jolín! No me lo creo, oye En serio Yo no veo esto normal, oye Yo todo simpático Todo feliz de la vida Mi arma Creo que está por ahí Ahí está ¡Rápido, rápido, rápido! Que no lo cojáis Bien Munición normal Bueno, Dios Que eso Mi coche está levantado Pero aún puedo aguantar Dios mío Oye Lo malo es que ahora no corre tanto A ver Bueno, ya casi no ahora Estoy por ahora Bueno, ahora no me voy a poner a hacer esto Que bien me he ido Bueno, que me viene fenomenal, ¿no? Porque no quiero estar con Con unos Asquerosillos Que siempre me matan Bueno, creo que voy a hacer De aquel video Espero que os haya gustado Dale Dale like Si es así Y nos vemos hasta la próxima Adiós, adiós Aquí Voy a despedir el video Atropellando a unas cuantas Unas cuantas personas ¡Yuhuu! Bueno Adiós, adiós